Dicen que la vitalidad es el olvido Hoy, porque ustedes lo pidieron, vamos a platicar de un gran cantante Pero principalmente un extraordinario compositor Roberto Cantoral México ha dado al mundo muchos grandes compositores Y muchísimos temas increíbles En el caso de Roberto Cantoral Él nace en una familia de escasos recursos económicos Sin embargo, su mamá le gustaba mucho la música Le gustaba leer y de alguna manera les imbuyó el gusto por la música Por la buena música y por la composición Es así que a los 15 años, él y su hermano Antonio Formaron el dueto de los hermanos Cantoral Y pues no tenían suficientes recursos económicos Así es que iban a las cantinas, a los bares Y pues ahí, ahí cantaban en su dueto Y pues tenían bastante éxito De hecho, juntos compusieron el famosísimo tema Crucifijo de Piedra y el preso número 9 Que lo han cantado infinidad de artistas Bueno, posteriormente Roberto Cantoral Funda el famoso trío Los Tres Caballeros Nada más y nada menos que con la voz De Leonel Gálvez Y el requinto de Chamín Correa Para que tengan un parámetro del éxito que tuvieron Se presentaron en más de 1500 conciertos Alrededor del mundo Es una cantidad impresionante Incluso llegaron a Japón Llegaron a todos lados Roberto Cantoral es decir Música Es decir, composición Lo recordamos, por ejemplo, con el tema El reloj que lo hizo famoso Lucho Gatica Emanuel con el tema Al final Víctor Iturbe con Yo lo comprendo Me está gustando O Alberto Castro Qué mal amada estás José José El triste En fin, vamos a conocer más De Roberto Cantoral Gran cantante Y principalmente Gran compositor mexicano ¿Qué fue de Roberto Cantoral? Cantante y compositor Creador de El reloj La barca y el triste Su nombre completo era Roberto Antonio Cantoral García Nació en Ciudad Madero, Tamaulipas El 7 de junio de 1935 Su padre, Antonio Cantoral Zambuesa Huérfano de padre y madre Era hombre modesto Trabajador de memoria privilegiada Así como amante y experto en tauromaquia Su madre, Erlinda García Planes Era una mujer de gran inspiración Y poetiza Fue quien inculcó a sus hijos El gusto por la composición Ya que su hermano Antonio García Planes Formaba parte de Los trovadores tamaulipecos Junto con Lorenzo Barcelata Ernesto Cortázar Alberto Caballero Y Andrés Cortés Quinteto que en los años 20 Triunfó en México, Cuba y Estados Unidos Durante su adolescencia Tanto Roberto Cantoral Como su hermano Antonio Incursionaron en el mundo de la bohemia Sin embargo, como los bares Y los centros nocturnos No permitían el acceso a menores El par de hermanos Tenían que cubrirse las caras Con un antifaz Para poder cantar en esos lugares Fue así cuando en 1950 Iniciaron su carrera profesional Como el dueto llamado Los hermanos Cantoral Quienes concibieron en coautoría Los guapangos El crucifijo de piedra Y el preso número 9 Temas que pronto se colocaron En el gusto del público En las voces de Lola Beltrán Y Miguel Aceves Mejía Entre otros Posteriormente, Roberto Cantoral Formó el trío Los tres caballeros Donde se desarrolló Como compositor y arreglista Junto a la primera voz De Leonel Galvez Y el requinto De Chamín Correa Este trío Marcó una época dorada En la música romántica mundial En la que destacaban La originalidad De los temas Letras Y metáforas Además La armonía de sus voces Era diferente A otros grupos del momento Por lo que casi De manera inmediata Adquirió popularidad Y pudo realizar Importantes giras Internacionales A diversos países Como Estados Unidos Japón Y Argentina Entre otros En 1960 Roberto Cantoral Comenzó su carrera Como solista Componiendo canciones De gran prestigio Entre las cuales Destacan El reloj La barca Y el triste Más de 1500 conciertos En las décadas De los 60 y 70 Llevaron a Roberto Cantoral A recorrer el mundo Su característica Imagen Con el tupé ondulado Así como Las patillas Largas y gruesas Se convirtieron También en un hit En los programas De televisión Y radio De los países Que visitaba Ya fuera En Estados Unidos Con Arthur Garfield Ed Sullivan Y Steve Allen En Italia Con Alice Bontorno O en España En el programa La Gran Parada Por su participación En múltiples Certámenes De música Alrededor del mundo Se le apodó Como El Señor Festival En 1971 Ganó el Festival Oti Con el tema Yo no voy a la guerra Interpretado Por Alberto Ángel El Cuervo Su obra Incluye Canciones De gran fama Y prestigio mundial Tales como Al final Noche No te vayas Regálame esta noche Yo lo comprendo Chamaca Quijote Soy lo prohibido Qué mal amada estás Me está gustando Un poquito de pecado Quiero huir de mí Y muchas otras más Que le han dado La vuelta al mundo De la misma manera Distintos artistas Han interpretado Los temas compuestos Por Roberto Cantoral Entre ellos destacan Luis Miguel José José Y Plácido Domingo Entre muchos más Roberto Cantoral Cedió los derechos De autor A instituciones De atención A la infancia Del mundo De una parte De su repertorio Por lo que Recibió el reconocimiento De dignatarios Y primeras damas De varios países También fue creador De la canción Llamada Plegaria de paz Transmitida Durante tres años Consecutivos En el Vaticano Y la obra Para el hijo Del hombre Puesta en escena Representada En los teatros Más importantes Del país Debido a su exitosa Carrera Roberto Cantoral Decidió incursionar En el activismo Luchando a favor De los derechos De autor De los compositores Y por su compromiso Con el gremio Fue elegido Presidente Del Consejo Directivo De la Sociedad De Autores Y Compositores De México Cargo que desempeñó Hasta el día De su muerte Entre sus logros Al frente De este organismo Destacan reformas A la ley Del derecho De autor Con las que Logró terminar Con los contratos De cesión De derechos A perpetuidad Así como Conseguir la protección De las obras Durante 100 años Después de la muerte Del creador Y un beneficio Patrimonial Para sus herederos Antes de que La misma Se convierta En dominio público El cantante Y compositor Es padre De la actriz Mexicana Itatí Cantoral Y del compositor Y productor Mexicano José Cantoral Roberto Cantoral Falleció El 7 de agosto Del 2010 En la ciudad De Toluca A causa De un infarto Agudo De miocardio Tenía 74 Años de edad Para que nunca Se vaya de mí Bien Si deseas Saber más De alguna Famosa O famoso Escribe En los comentarios Y si te parece Interesante Este video Dale me gusta Compártelo Con tus amigos Y suscríbete A este canal Soy Marco Antonio Velázquez Hasta la próxima